Para dar cumplimiento a la fracción cuarta del Resolutivo II, del acuerdo que norma esta comparecencia, los grupos parlamentarios han inscrito para la primera ronda de preguntas a los siguientes diputados. Gracias, diputado presidente. Señor secretario. El crecimiento económico de un país está estrictamente y estrechamente vinculado a la competitividad país. Vamos a ver qué dice al respecto el Foro Económico Mundial, conocido como el World Economic Forum. Según este foro que mide esto, en el primer año que se evaluó la competitividad país, que fue el 2001, México aparece en el reporte en el lugar 42. En el 2011, México aparece en el lugar 66. Es decir, pasamos del 42 al 66 en 10 años. ¿Dónde estamos ahora? Según el reporte del World Economic Forum, del Foro Económico Mundial 2014-2015, en el lugar 61. Es decir, del 66 estamos pasando al 61 según este reporte. Y en la región donde estamos, según la misma fuente, en el 2004 México estaba en el segundo lugar, después de Chile. Para el 2011, México había caído al octavo lugar. Después de Chile, obviamente, Puerto Rico, Barbados, Panamá, Costa Rica, Brasil, Uruguay, México. Esto nos hace explicable por qué del 2001 al 2011, y es la primera pregunta, señor secretario, cuál fue el crecimiento económico. Es decir, del 2001 al 2012, cuál fue el crecimiento económico. Porque, bueno, a veces la inercia afecta, a veces no. Por ejemplo, en el 2000, el último año del presidente Cedillo, crecimos a 6.9 por ciento, y en el 2001 no hubo crecimiento. Pero bueno, ese es otro tema. Yo quisiera, por otro lado, señalar que para la competitividad, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados aprobamos una reforma constitucional en el artículo 25. Justamente para darle prioridad a la competitividad. Entendemos, señor secretario, esa es la pregunta, que se está preparando por parte del Ejecutivo Federal una iniciativa de ley en materia de competitividad, que también incluye desarrollo industrial, que no hemos tenido una política industrial, por sector y por región. En fin, por otra parte, ya se tocó previamente el tema del azúcar, pero yo quiero enfatizar en ese tema. Obviamente, cuando entramos a la globalización, nos ofrece muchas ventajas, pero también nos presenta importantes retos de defensa y trato justo para nuestros productores. Precisamente en estos momentos son nuestras exportaciones de azúcar a los Estados Unidos las que están recibiendo un trato injusto y que no corresponde con el espíritu y la letra del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Ya se ha dicho aquí que esta agroindustria de la caña de azúcar está presente en 15 entidades federativas del país. Hay 57 ingenios que operan en la vida económica y social de alrededor de 277 municipios. Se estima que esta industria genera aproximadamente 2 millones de empleos agrícolas y de manufacturas, que son el sustento de miles de familias. Esto significa que las cuotas compensatorias que el gobierno de Estados Unidos ha impuesto a la importación del azúcar proveniente de México van a provocar una disminución de los ingresos que perciben miles de mexicanos que trabajan en la industria de la caña. Ello hace que esto sea un asunto de gran interés para esta Cámara de Diputados y particularmente para esta Comisión de Economía. Por lo anterior le quiero preguntar, tercera pregunta, señor secretario, a la fecha, ¿en qué estado de avance se encuentra el caso del azúcar entre México y los Estados Unidos? Finalmente, yo quiero decirle como nuevo leonés, señor secretario, que nos consta a los nuevo leoneses y en particular a los priistas, que la prioridad absoluta y total es el cumplimiento cabal de la responsabilidad que el señor presidente de la República le ha confiado y nos sentimos los nuevo leoneses y los priistas muy orgullosos de sus prioridades. Y sabemos por su comportamiento que ninguna otra cuestión lo distrae del cumplimiento cabal de su responsabilidad. Y lo digo yo con conocimiento de causa como nuevo leonés y como prioridad y para hacer justicia a su comportamiento. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el secretario Alfonso Guajardo para la respuesta. Muchísimas gracias, señor presidente. Rápidamente, y le agradezco al diputado Lóy Cantú por sus preguntas, yo le contestaría primero el tema del azúcar. El tema del azúcar, señor diputado, ustedes saben que en marzo la industria norteamericana inicia un procedimiento para acusa a las empresas mexicanas azucareras de estar subsidiando la actividad. Ustedes saben que en prácticas internacionales existen acusaciones de subsidio o de vender a precios por debajo de costo, que son las acusaciones dumping. La primera fue una acusación de subsidio. Posteriormente también vino una acusación dumping que no se ha resuelto aún. La de subsidios se resuelve y se resuelve en forma preliminar en contra de México en el mes de agosto con un análisis de dos empresas, una que representa FESA, que son los subsidios en poder todavía del Estado, que no han sido privatizados y que se les impone una cuota preliminar del 17%. En contra de la empresa privada analizada se les impone una cuota del 2.99%. En promedio se saca para el resto de la industria una cuota del 15. Dentro de las malas noticias, la buena noticia es que la exportación de 2014 ya había salido. O sea, no hay una afectación económica a la capacidad de exportación de este año. Ya habían salido casi dos millones de toneladas al mercado norteamericano. ¿Dónde empieza el problema y el conflicto? En Estados Unidos existe un programa de azúcar, que es el que se mantiene por parte de las autoridades norteamericanas para poder garantizar a los productores tanto de betabel como de azúcar de caña un precio garantizado. Obviamente eso lo pagan los consumidores norteamericanos. Para la industria mexicana es sumamente positivo, es alentador o favorable, en lugar de exportar al mercado mundial que está más abajo en su precio, exportar al mercado norteamericano. Tradicionalmente exportábamos en promedio aproximadamente 1.2 millones de toneladas. La gran zafra del 2012-13 nos llevó a exportar más de 2 millones de toneladas, lo que crea una presión sobre el programa de azúcar norteamericano. Ahí los azucareros americanos se ven amenazados de que la crítica interna y el debate nacional destruye ese programa que los favorece. La industria mexicana, acompañada por el gobierno, inicia una defensa de este proceso, que hemos contratado a alguno de los despachos internacionales más importantes, que ganó el caso de la madera entre Canadá y Estados Unidos, y estamos en el proceso de defensa. Pero ¿dónde está el reto? El reto está en que ambas industrias tienen que complementarse para que la industria mexicana siga beneficiándose de ese canal de exportación. ¿La negociación en qué consiste? En la posibilidad de suspender tanto la demanda dumping como la de subsidios para llegar a un acuerdo de acceso al mercado que beneficie a la industria mexicana sin quitarle el privilegio del programa de azúcar norteamericano. En eso estamos. Sin embargo, los instrumentos de defensa están puestos en la mesa. ¿Para qué? Para protegernos en OMC, en dado caso de que las cosas no vayan por buen camino en la negociación y poder iniciar una demanda contra el programa de azúcar norteamericano. Y la otra, que la industria nacional está en toda libertad de establecer una demanda por iniciativa privada contra la fructosa, que es el balance en el mercado de los colorantes. Esto es en cuanto a azúcar y estamos trabajando de la mano con la industria nacional. En cuanto al tema de competitividad, yo le diría, señor diputado, que el tema de competitividad es una encuesta que hace… Hay dos factores. El 70% del índice se compone de la encuesta a empresarios del país en cuestión, que es la expectativa empresarial y la apreciación empresarial, y el 30% de indicadores duros. En este caso, México efectivamente había tenido un mejoramiento y un retroceso en la medición, pero hay que considerar en qué temas fue. Fue en el tema de educación, fue en el tema de financiamiento, fue en el tema de tecnologías de la información. Son los temas que afortunadamente ustedes trabajaron al detalle, señores y señores diputados. Justamente el valor de las reformas es que nos da un parámetro para puntualizar hacia el futuro una mejoría en esos indicadores a través de una buena implementación de lo que ustedes han hecho por el bien de México. La prospectiva de esos indicadores son hacia mejora gracias al marco. Y les doy un ejemplo, gracias al trabajo que hicieron en competencia y el efecto que ya tuvo, avanzamos 10 lugares en materia de competencia dentro de la evaluación parcial de ese indicador. Finalmente, si estamos el día 30 de septiembre, el señor presidente de la República remitirá a esta soberanía, su iniciativa en materia de ley de competitividad para dar cumplimiento al mandato constitucional. Hemos estado trabajando con las señoras y señores diputados de la comisión específica y obviamente también la comisión de economía tendrá un elemento en este proceso. Y le quiero decir que efectivamente le da un nuevo papel. La Secretaría de Economía viene trabajando en el seno del Comité Nacional de Productividad y del Comité Nacional para el Crecimiento Económico y el Bien Empleo con un esquema muy enfocado para el tema de desarrollo regional y el tema de política industrial. Eso se formaliza en el contexto de la ley y se dan responsabilidades específicas para monitoreo de esta soberanía. Yo ahí dejaría las preguntas, a las respuestas a las preguntas que hizo el diputado Cantor. Gracias, señor secretario. Señor secretario, muchas gracias por su respuesta. Yo quiero referirme específicamente al tema del azúcar. Estaremos muy atentos al pronunciamiento del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de Norteamérica sobre este tema que reviste la mayor importancia por tratarse de la agroindustria con más impacto en este país, la que más empleos genera y de la que viven más mexicanos. Le quiero decir, señor secretario, que tenemos una plena y absoluta confianza en su capacidad. En su experiencia y en su talento como negociador internacional para defender los intereses de este sector estratégico. Confiamos en que gracias a las acciones y a la defensa que usted está emprendiendo no se aplicarán cuotas a la exportación de azúcar mexicana a los Estados Unidos porque violenta el espíritu del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y porque contraviene lo que como país estamos haciendo. En un mercado de edulcorantes, Estados Unidos nos exporta de jarabe de maíz alta fructosa y nosotros exportamos azúcar de la caña. Ese es el espíritu del Tratado y eso es lo que debemos preservar. No tenemos la menor duda que usted sabrá echar mano de los instrumentos que le confiere el propio Tratado y de los sistemas multilaterales de comercio establecidos en la propia Organización Mundial de Comercio. sabemos que este caso sin duda alguna será un referente en lo futuro en las controversias y diferendos que se establezcan en el marco del Tratado pero voy aún más profundo lo felicito porque es usted el impulsor de la reconversión de la agroindustria de la caña de azúcar usted lo dijo claro y lo dijo fuerte no es posible que entre más produzcamos, más perdamos al contrario, entre más produzcamos, más renta, más ingresos y más beneficios para los mexicanos tendrán que generarse por eso aplaudo y celebro que usted sea el impulsor de la reconversión de la agroindustria de la caña para que además de azúcar se produzca etanol y se produzca electricidad dos energías renovables en fecha próxima, gracias al impulso que usted le está dando al sector Pemex lanzará una licitación para la adquisición de etanol por último, señor secretario México cuenta con una de las plataformas exportadoras más importantes del mundo misma que requiere una defensa sólida y eficaz de sus intereses tenemos plena confianza que en sus manos el sector exportador de este país tendrá efectivamente la mejor defensa muchas gracias muchas gracias señor diputado tiene el uso de la palabra el diputado Juan Carlos Uribe Padilla del Grupo Parlamentario del PAN hasta por cinco minutos adelante Juan Carlos gracias presidente señor secretario bienvenido a la Cámara de Diputados compañeros legisladores buenos días a todos señor secretario yo quiero compartir con usted los datos obtenidos por Observatorio Económico México cómo vamos, metas para transformar el país quizás algunos datos ya se han mencionado aquí pero el ser reiterativos es quizás porque observamos que la secretaría trae unos datos totalmente distintos a los que se muestran en este documento este organismo quien analizó los cambios económicos que ha tenido el país en el último año muestran que las condiciones económicas empeoraron en seis variables inflación inversión competitividad valor agregado de las exportaciones bienestar y deuda pública y mejoraron en dos estado de derecho y acceso al capital el resto de las variables del semáforo se mantuvieron sin cambio significativo que es generación de empleos formales crecimiento económico productividad y fomento a las exportaciones en el inicio del segundo año de gobierno el semáforo económico tenía una luz verde la de la inflación ahora no tiene ninguna la inflación se encuentra en amarillo con una tasa de 4.1% Viridiana Ríos directora de observatorio subrayó como ya se ha mencionado aquí que el empleo formal continúa siendo una de las asignaturas pendientes del sexenio pues hasta julio del 2014 sólo se habían generado 140 mil empleos formales más obviamente que el año pasado si lo sumamos pues solamente llegamos a 440 mil empleos generados en lo que va del año pero como ya se mencionó también aquí México necesita generar 100 mil empleos mensuales y que son necesarios no para los que están en condiciones de trabajar ahorita sino para los jóvenes que ingresan a la fuerza productiva además agregó que vale que valía la pena destacar algo que también ya se mencionó aquí que ha sido el incremento notorio de la deuda es decir que al inicio de este año teníamos una deuda de 6.7 por ciento y hoy en este mes lo tenemos de 14.1 por ciento es decir más del doble adicionalmente el comportamiento del semáforo económico de 2013 y 2014 revela que México pasó como ya se mencionó aquí que creo que a algunos les da orgullo que si en el pasado estábamos en otro lugar y llegamos al 32 pues ahora pasemos al 41 por ciento de 60 países calificados en el índice de competitividad y también menciona que la inversión pasó de 20 a 19 por ciento yo creo que también algunos dirán que antes era a lo mejor no igual y así también tenemos que y que este dato por cierto es el más bajo en los últimos 12 años las exportaciones también van a la baja de 47 a 43 por ciento también el observatorio hace especial hincapié en que en la necesidad de mejorar la capacidad del consumo de los mexicanos para detonar una sala de demanda interna y por lo tanto pues el crecimiento económico pues en 2014 el porcentaje de personas que no pueden comprar la canasta alimentaria con su salario pasó de 51 a 53 por ciento la cifra más elevada que se tiene desde que el 2005 Coneval comenzó a medir el indicador señor secretario la pregunta sería que ha hecho usted y su secretaría para coadyuvar y contribuir de manera solidaria con la economía mexicana la respuesta creo yo es nada no por mi pensar sino por los datos antes mencionados señor secretario si en la administración pública existiera una ley como en el caso de la reforma educativa donde se valora el desempeño del profesor frente al grupo el resultado de su secretaría sería reprobado por lo que se requeriría pues hacer algo hacer un cambio de profesor o por lo menos implementar la utilización de un tutor que oriente y supervise al titular para dar mejores resultados finalmente la asociación nacional de tiendas de autoservicio y departamentales que por cierto se encuentra aquí nos solicitó a la comisión de economía le hiciéramos el siguiente comentario la lenta recuperación económica exige acelerar la inversión y el uso de instrumentos públicos para alcanzar mayor crecimiento los sectores empresariales en general la iniciativa privada han señalado la conveniencia de recurrir al expediente de autorizar la depreciación acelerada la práctica ha sido usada en otros países se tiene precedente de ello en México ya se ha utilizado este estímulo de carácter fiscal para estimular la inversión y el empleo la pregunta es el tema ha sido considerado por la secretaría de economía y segundo el secretario Guajardo que opina al respecto por sus respuestas muchas gracias muchas gracias señor diputado tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el secretario Alfonso Guajardo gracias señor presidente diputado Juan Carlos Uribe básicamente yo le diría que en algunos de sus indicadores inclusive las cifras estamos compartiéndolas con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI quien su presidente Eduardo Sojo es una gente que goza de respeto y credibilidad en el caso del sector exportador como lo mencioné llevamos los 620 mil millones de dólares de exportaciones con un crecimiento del 4.1% de hecho gracias al sector exportador mexicano hemos podido reactivar y derivar beneficios al mercado interno a partir de ese crecimiento el sector manufactura se está creciendo en tasas cercanas sobre todo en los sectores automotriz industrial del 6% entonces en ese sentido con todo respeto señor diputado estoy utilizando cifras de un instituto que es autónomo y que sin duda el legislativo ratifica ese nombramiento en el caso específico de inversión yo le puedo decir diputado que en el contexto de los flujos que se han venido observando la inversión acumulada en los primeros 20 meses del gobierno la parte extranjera viene a ser casi 49 mil millones de dólares que en promedio supera lo que se observó le doy un ejemplo en el último año en el 2012 la inversión fue solo de 15 mil millones de dólares o sea en 20 meses triplicamos la inversión del último año del 2012 en inversión nacional le doy simplemente la cifra de compromiso que hizo el grupo de hombres antes se llamaba hombres negocios ahora ya tiene gracias a Dios una mujer empresaria que es Blanca Treviño ahora es solo el Consejo Mexicano de Negocios ellos se comprometieron a invertir 27 mil millones de dólares en este año más los 26 mil que invirtieron el año pasado afortunadamente las perspectivas que se abren en inversión son muy favorables y se empiezan a materializar en materia de inflación le digo rápidamente señor diputado que hace la Secretaría de Economía en cuanto a los desajustes de la canasta y le digo que los instrumentos con los que tenemos tienen que ver con poder utilizar dos grandes instrumentos la Procuraduría del Consumidor para observar el cumplimiento del ajuste del sector a los precios que deben de ser reflejando no abusos en el mercado pero hay un instrumento que tiene que ver con las circunstancias económicas que es el manejo de la política de comercio exterior cuando nos enfrentamos a un problema serio en materia de huevo y pollo eliminamos los faranceles para permitir la importación y poder regular los mercados ustedes recordarán la crisis que tuvimos hoy el precio del huevo se redujo en 4% con respecto al 2013 gracias a la apertura de mercados y gracias al apoyo de los consumidores a través de mayor oferta en el caso del pollo es una circunstancia similar el punto señor diputado es que cuando utilizamos el instrumento de apertura tenemos que ser cuidadosos de no dañar a los productores nacionales en los sectores estratégicos es un equilibrio fino que lo jugamos todos los días porque por un lado tenemos a los consumidores y por otro lado tenemos a los productores y le aseguro que lo hacemos en el mejor interés del país concretamente en materia yo le diría déficit y es una discusión que ustedes la tienen en el seno de esta gran cámara habiendo sido diputado dos veces hay un reconocimiento justo a lo que se ha logrado en el país para conducir finanzas públicas responsables y en eso han participado todas las fuerzas políticas y le han dado credibilidad internacional a México hoy lo que observamos es por primera vez en la historia económica de México el uso efectivo de políticas contracíclicas precisamente para poder atender sus quejas de una economía lenta poder transitoriamente aumentar el déficit pero con toda factibilidad de poderlo pagar en función de los mismos esquemas que ustedes han aprobado de los ingresos públicos de tal manera que los agentes económicos no tienen dudas de la capacidad de restaurar el balance fiscal eso es una política anticíclica que responde al interés que ustedes mismos han observado en sus participaciones poder reactivar la economía mexicana no hacerlo sería irresponsable y finalmente compartirle que como secretario de economía sin duda me sujeto a las observaciones los comentarios y las recomendaciones que ustedes hagan sin duda el señor presidente es el que tiene la tabla de evaluación de su gabinete y en su momento está en facultades de hacer los cambios que sean necesarios para quien no esté dando resultados en su equipo de gobierno yo estoy abocando mi tiempo mi esfuerzo y mi trabajo a cumplir con esa responsabilidad señor diputado y estoy en la mejor disposición de trabajar de la mano para ajustar la política pública en materia económica de este país muchas gracias gracias señor secretario tiene ahora la palabra para formular comentarios hasta por tres minutos la diputada Esther Quintana gracias diputado presidente doctor el de Afonso Guajardo secretario de economía bienvenido de nueva cuenta a la sede del poder legislativo muy buenos días a todas y a todos compañeros legisladores señores funcionarios del gobierno federal amigos todos decía el fallecido economista español José Luis San Pedro que es necesario crear una economía más humana más solidaria capaz de contribuir a desarrollar la dignidad la dignidad de los pueblos yo quiero explicarme sin odios y sin llantos como dice la canción doctor Guajardo lo que ha sucedido en estos casi dos años de gobierno del presidente Peña Nieto en el ámbito económico de nuestro país y como yo hay millones de mexicanos que desean lo mismo mover a México es una frase utilizada por la administración en la que usted presta sus servicios para transmitir la aspiración de transformar a nuestro país le pregunto con todo respeto porque habemos muchos mexicanos que necesitamos entenderlo a cabalidad y a mí me lo preguntan y me lo pregunto y cada día con mayor asiduidad y esto francamente ya me preocupa ¿qué debemos entender por mover a México? mover a México es caer ocho lugares en el índice de competitividad crecer como ya se ha dicho al 1.4% en promedio no generar los empleos que se prometieron no encontrar alternativas para darles financiamiento accesible a las MIPIMES ya yo hincapié en ellas porque es ahí donde se gesta y crece la clase media que tanta falta hace en nuestro país para dar un giro contundente a favor del bolsillo de nuestros compatriotas y provocar entonces que esta clase vaya en aumento y otros más vayan accesando porque es lo deseable en un país al que se le quiere mover y no es mejor el panorama para estados y municipios en el marco de la séptima cumbre de la infraestructura y finanzas subnacionales de Latin Finance representantes de calificadoras y bancos coincidieron en señalar que los múltiples proyectos futuros de infraestructura no pueden ser financiados en su totalidad mediante deuda pública subsoberana la cual en su mayoría está respaldada mediante participaciones federales mover a México es castigar al sector productivo en general y vaya forma de contribuir al hundimiento de la economía con semejante mamostreto al que le llamaron reforma reforma hacendaria y que no es más que una reforma recaudatoria que impusieron al país la insensibilidad la voracidad y la soberbia mover a México significa perder la confianza del consumidor o dejar al garete el mercado interno ¿dónde quedó el 6% del crecimiento económico prometido? o tal vez entendimos mal y era un crecimiento económico del 6% en los 6 años que duele sexenio y no un crecimiento del 6% anual es muy importante que usted don Ildefonso nos clarifique ese mover a México para que la ciudadanía entienda lo que esta administración ha hecho en estos casi dos años a favor de su bienestar económico ¿qué pasa señor secretario? la gestión deja mucho pero mucho que desear termino mi intervención preguntándole y derivado de lo ocurrido el pasado 6 de agosto en el estado de Sonora ¿han fincado responsabilidades a funcionarios de la Secretaría de Economía o del Servicio Geológico Mexicano por omisiones en las atribuciones que se tienen en materia de verificación y si actualmente la Secretaría de Economía y el Servicio Geológico Mexicano está realizando inspecciones y verificaciones en otras minas con el objeto de evitar desastres medioambientales y he dicho lo anterior don Ildefonso porque me preocupa y me preocupa mucho porque vengo de una entidad federativa en el que la minería constituye una de las principales fuentes de empleo es decir el modus vivendi de muchas familias soy de Coahuila y se trata pues allá de una industria que ha hecho muy muy ricos a muy pocos entre empresarios sin escrúpulos y coyotes de la misma ralea pero no no les ha dado gran cosa por no decir que nada a los que dejan el alma y vida en la extracción y es textual dejan la vida por su atención muchas gracias señor secretario es cuanto diputado presidente muchas gracias diputado cámara de diputados sexagésima segunda legislatura de diputada